Hola, bienvenida a mi canal Tica N.U.V.C.E. Mi nombre es Barbina. Hoy les tengo un haul de Sprout, es un supermercado y acá le llaman tienda, no sé por qué, yo hasta me acostumbré a decirle tienda, pero en Costa Rica le decimos supermercado, se llama Sprout, como ya les dije, es comida más natural, es como, ellos tienen su propia marca también de comida, pero los vegetales son más baratos, a veces tienen buenas promociones. La fruta, sabe muy rica, tiene mucha fruta de Costa Rica, me gusta mucho eso, tienen piña de Costa Rica, tienen cocos creo, de Costa Rica, coco seco y otras cosas más, pero también tiene mucho de México y de Guatemala. Y les tengo lo que compré el día de hoy con $150 dólares. $150 dólares y un poquito más, pero ahí les tengo el recibo, se los voy a mostrar al final. Esto fue lo que compré el día de hoy, déjenme les muestro cada producto para que lo vean. Estas dos cajas de feta cheese o queso de cabra son muy ricas para el desayuno. También tengo este queso crema para pan, también no tiene leche, no tiene gluteína ni soya, es a base de coco, es muy sano, lo compré para mi hijo, a él le gusta mucho en tostadas. También tengo esta bolsa de maíz que en caso ya la tengo en el refrigerador. También tengo estas tres bolsas de semillas, compré las semillas de calabaza, están crudas. También estas semillas de ajonjolí son crudas, todas las semillas que ven acá están crudas, sin sabor, sin tostar. Estas también son semillas de girasol, muy ricas también. También tengo esta bolsa de pan para ensaladas, es pan tostado, a mi hijo le gusta. Tengo estas también semillas de ajonjolí para hacer tahini, muy rico, para hummus, ahí después les dejo la receta. También tengo este orégano que es orgánico, se me había acabado el mío, entonces compré uno nuevo, estaba muy barato, más barato que los otros supermercados. Y es la marca de ellos, muy buena. Tengo también esta lata de olivas en caso que la necesite, a veces hago algo ahí, me preparo algo rápido. También compré estos pepinillos que me gustan mucho para mí, más que en todo son snacks para mí. Esta miel la compré para hacer té, para mi esposo. Compré una bolsa de pan para mi hijo, que le gusta mucho el pan. También este aderezo para mi esposo, para ensaladas, muy rico. Estas semillas de almendras son de mi esposo, a él le gustan mucho, son sin sal y son rostizadas, están muy ricas también. También tengo este aceite de oliva de la marca de ellos, me gustan mucho. Y compré estas tortillas de sequiel, son muy sanas, la verdad no tienen levadura y son a base de granos enteros, muy ricas. También tengo este pan pita para el hummus, a mi esposo le gusta mucho con hummus, sabe muy rico. Déjenme también, ¿qué más acá? Por acá también tengo estos snacks de pretzels salados, para mi hijo y mi esposo. Yo casi no los como, pero otro snack que tengo es las tortillas saladas. A mi hijo le gustan mucho, son sus preferidas, no saben a nada, solo tienen sal, tortillas de maíz, orgánicas. Estas dos semillas son de mi esposo, son nuevas, las va a probar, a ver cómo le gustan. Esta marca nunca la he probado, pero a él le gustan mucho para snack, son muy ricas. Y compré una caja de té de manzanilla, mi esposo la toma mucho, mi hijo también. También les voy a mostrar que compré linaza, es primera vez que la voy a probar, nunca la he probado. Pero es muy buena, muy buena omega 3 para la salud, voy a ver cómo me va. También compré estas dos bolsas de arroz, jasmine. Este es el arroz que más compramos, porque a mi hijo le gusta mucho y sabe más rico, la verdad, que el arroz entero. A mí es uno de mis preferidos. Y amo el arroz blanco. También esta col rizada, o kale, como le llaman acá. La para ensaladas o para saltearlas en aceite, muy ricas. Compré estos dos cebollinos también, para ensaladas. Con huevos saben muy ricos. Compré esta malla de cebolla amarilla. No es orgánica, pero está a muy buen precio. Pero hay bastante por el precio que pagué. Este jengibre para té, mi esposo toma mucho té de jengibre. También estas dos cajas de hongos, a mí me gusta comerlo mucho en el desayuno. Saben muy ricos. Los preparo de diferentes formas. También esta bolsa de espinacas para ensaladas o para saltearlas en aceite. Saben muy ricas con el queso feta. A mí me gusta mucho. Y esta bolsa de chile dulce, mini chile dulce para ensaladas o para snacks. Saben muy ricos. Son dulces. Esta bolsa de zanahoria es para sopas, que me gusta hacer sopas. También estos chayotes son para sopas, son chayotes mexicanos. Me gustan mucho en sopas o los hago fritos. Depende de qué quiera hacer con ellos. También tengo estas dos calabazas mexicanas. Calabacitas, le llaman acá, pero yo le llamo pipián en Costa Rica. Compré dos. Y estos cuatro limones verdes y cuatro limones amarillos. Los verdes son para ensaladas, pero los amarillos son para agua. Mi esposo los ha puesto a tomar mucho en agua o para remedios contra la gripe. Son muy buenos. Compré estos dos pepinos para ensaladas. Estoy tratando de comer más vegetales, mi hijo también. Y a él le gustan mucho. También estas dos zucchini. Me gustan mucho saltearlos. Compré este repollo para sopas o para ensaladas. A mí me gusta mucho la ensalada de repollo con tomate y cebolla. Muy rico. También esta coliflor a mi esposo. También le gustan mucho. Y compré también esta cabeza de brócoli con el coliflor. A mi esposo le gustan mucho. Estos tres tomates son para mi hijo. Le gustan mucho demasiado. Y estas dos cajas de zarzamora para snack para mi hijo. A él le gustan mucho lo que es berries. Estas tres manzanas son de mi esposo. A él les favorita fruta de comer. Es honey crispy. A él le gusta mucho comerlas. Son muy dulces. Estas dos naranjas para mi hijo y mi esposo. Este gajo de banano o racimo de banano para snack. Muy rico. Y esta bolsa grande de aguacates. Trae siete por $3.99. Muy buen precio, la verdad. Me gustó mucho. Y compré un aguacate maduro para comerlo mañana, en la mañana. Esto fue lo que gasté, como pueden ver, en el recibo. Y esto fue todo lo que compré el día de hoy. Esta vez no pude grabar adentro del supermercado, pero tal vez la próxima vez sí pueda hacerlo. No pregunte ni pedí permiso, pero quería nada más mostrarle lo que se compra con $150 dólares. Aproximadamente es casi, creo que, menos de 80 mil colones en Costa Rica. En Costa Rica la comida es un poquillo cara, pero la comparación, los vegetales con los de Costa Rica, las verduras o frutas, aquí es más o menos igual. Más o menos una piña ya me cuesta $2 dólares. Acá a veces están $2 por $4 dólares o a veces es $2 por $5. Es un poquillo más caro, pero no es tanto. La diferencia es un poquito de centavos, nada más. Si te gustó el video, dale like, comparte. Déjame un comentario sobre lo que te pareció, si te gustó o no. No te olvides de suscribirte al canal. Gracias. Chao. Chao.